Va el pelotazo largo sobre la derecha, corre Nahuel Molina al fondo, lo marca sacando Cuesta y Cuesta se la tira sobre la ubicación de Carrascales, la cambia para Juanfer Quintero se quedó conexa Juanfer, la va a tocar hacia adentro, la perdió, la robó Lautaro la cambió, devuelve bien, sacando el fondo colombiano, la pasaba mal Quintero viene sobre Carrascales, está saliendo Carrascales, arranca Colombia, va abajo para abarcar paredes paredes para Lautaro, el toro que gira y entrega sobre la ubicación, otra vez de paredes paredes de la tira para Nochenso, Nochenso, Lautaro, arranca Lautaro, se va, arranca Lautaro ¡Tiro! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Lautaro, Lautaro, Lautaro, el toro que picó, que estaban acechos este es toro y no gato, le quedó y te mata, la fue a buscar en el cara a cara con el último aliento, dejando la piel en la última jugada en el alargue, cuando el aire no aparecía cuando no quedaba nada, cuando había que echar el resto la robó paredes sobre la mitad de la cancha se barrió abajo, la robó y la tocó hacia adentro descargó Lautaro otra vez para paredes y la fue a buscar con un instinto asesino bárbaro después del pase de Lochenso, le cruzó el remate Lautaro sobre el palo derecho el grito es argentino la Argentina le quiere dar un sorbo a la copa la Argentina le quiere dar un sorbo a la copa se quiere seguir emborrachando en los Estados Unidos cuando una vez le cortaron las piernas al más grande el más grande con el corazón de arriba acomoda la ficha, le dio aire a Lautaro lo gana la Argentina Argentina 1, Colombia 0 futbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo le cortaron las piernas por drogadicto vamos a aclararlo al señor Maradona este hombre es el goleador de la copa y estaba afuera, entró, hizo el gol marcó muy mal Colombia se lo venía diciendo está expectante Argentina Colombia le faltó jerarquía para ganar un partido que estuvo dominado y yo creo que lo va a perder la figura de Paredes en la mitad de la cancha es realmente lo mejor que ha mostrado Argentina en este partido una recuperación exquisita tirándose abajo corte quirúrgico del número 5 para una posterior asistencia a Lochenso que la verdad la manera en la que lo asiste Lochenso a Lautaro fue realmente extraordinaria y aquellas que antes no entraban del 22 en esta Copa América entran todas literalmente casi le vuela la cabeza a Vargas Lautoro Martínez y ese gol que puede significar la copa a los 111 minutos de juego corrido Lautoro Martínez y una nueva copa para la selección argentina El árbitro Klaus a Dibu Martínez ya está el tiempo más descuento se va a terminar la Copa América se va a terminar la Copa América le va a pegar a esa pelota a Dibu Martínez la emoción de Messi es la emoción de los argentinos en esta noche le va a pedir la pelota me parece la va a tirar el Dibu y se va a terminar ya está el tiempo más descuento ya está el tiempo más descuento va Klaus a pedir la pelota los colombianos que le dicen algo qué es lo que está haciendo Klaus para mí ya está el tiempo para mí ya está el tiempo qué está haciendo Klaus qué está haciendo Klaus Vasco no entiendo nada pasa es un director de Murga la verdad que le está dando un suspenso Klaus extraordinario está sacando de los colombianos allí yo creo que mientras le está hablando del bar yo no vi nada hay una patada hay una patadita en los testículos del hombre de Colombia en esa última jugada lo que protestó Colombia y seguramente lo está checando Ordóñez me hace acordar de la jugada de hoy cuando no la vio pero decía sí, sí sí, sí no, pero hay para mí hay una jugada que es por lo menos qué es lo que deben estar revisando por eso es que Klaus no la termina le pifea a el balón y le da casi en los genitales un saludo a la gran Paola que Durano nos está escuchando saludo grande para ella veremos a ver qué es lo que pasa en el final Klaus está dándole un dramatismo la verdad qué es lo que está haciendo Klaus dramatismo extraordinario Klaus está esperando al bar él acá no tiene nada que ver es el bar bueno suelta neutral finalmente no dio penal suelta neutral a ver bueno va a soltar la pelota Klaus le va a pegar el Dibu y ahora sí ya está el tiempo ahora sí ya está el tiempo se va a terminar la copa se va a terminar la final le va a pegar esa pelota el Dibu le va a pegar Martínez es un grito solo el estadio la saca Martínez Argentina de América Argentina es campeón de América por segunda vez consecutiva con gol de Lautaro Martínez con el último aliento en un partido largo en un partido de desgaste con la salida de Messi por lesiones la Argentina es un grito solo entre abrazos en la cancha abrazos de la gente es un abrazo gigante hasta ahora la Argentina que vuelve a ser campeón de América con Lautaro Martínez definiendo en el alargue Argentina es campeón de América yo creo que con menos fútbol pero con más jerarquía Argentina le gana a una Colombia que hizo méritos como para ganar pero que no tuvo la definición necesaria la verdad es que estas cosas yo les decía ojo el gato está agazapado con las uñas preparadas cuando abrió las garras cuando le dieron la oportunidad lo desgarró al equipo de Colombia le termina ganando una copa en la que Colombia fue el mejor pero no es el campeón por tanto la historia lo que va a recoger es que hoy Argentina llega a la copa número 16 superando por primera vez en la historia desde 1916 es la primera vez que Uruguay pierde la punta del palmarés de la copa América no somos de un lugar santo y profano a la vez mistura de alta combustión la argentinidad al palo la argentinidad al palo la argentinidad es el grito a esta hora Argentina con gol del Autaro Vasco le ha ganado a Colombia 1 a 0 y vuelve a gritar campeón de América Colombia jugó como nunca y perdió como siempre esa es la realidad me hay que hablar el otro día intercambiaba algunos conceptos con un colega colombiano Ricardo Ospina y él decía que malos perdedores son la mayoría de los jugadores y los técnicos uruguayos y yo le mencionaba que no era un tema de malos perdedores es que algunos hemos tenido la suerte de nacer en lugares en los que realmente hemos ganado cosas importantes y que perder claramente no nos hace bien los que están acostumbrados a perder cuando pierden es un día más en su vida para nosotros no lo era y esa es la gran diferencia entre uno y otro hoy si había diferencia entre una selección y la otra era la jerarquía futbolísticamente Colombia había llegado mejor sí claro venía jugando mejor para mí era el mejor equipo de la copa pero era clara que la jerarquía de la final de esta selección de Scaloni que realmente hay que ir a la historia para fijarse cuatro títulos consecutivos dos copas américa una finalísima un mundial la verdad son números que explota cualquier tipo de estadística lo que ha ganado la selección argentina claramente para nosotros no es algo alegre no nos gusta perder no nos gusta que nos pasen en los palmarés de la copa américa porque claro en el otro todavía vamos arriba pero la verdad es que esta selección argentina uno podrá discutirle muchas cosas puede estar de acuerdo o no con determinado jugador con las acciones que pueden llegar a tener determinados jugadores ahora que tiene una jerarquía ganadora yo creo que no lo puede negar nadie que esta selección estos jugadores que han estado en estos últimos cuatro títulos de argentina claramente van a marcar la historia del fútbol seleccionado de argentina y si obviamente es una locura todo lo que ha ganado argentina y claro de la mano del capitán leonel messi no siempre el mejor jugador del mundo hizo que su selección fuera tantas veces campeona en poco tiempo y messi después de tanto hasta de haberse ido en algún momento de la selección porque dijo esto parece que no es para mí tengo las finales esquivas había perdido finales del mundo había perdido copas américas se había retirado literalmente messi de la selección pero algo lo hizo volver y ese algo fue lo que lo llenó de gloria para que hoy levante la cuarta copa con la selección argentina extraordinario lo que ha hecho esta selección de Scaloni lamentablemente hemos perdido ese primer puesto con los 15 títulos de América salud al pueblo argentino felicidades a Scaloni y a ese gran equipo que lo han conseguido hasta hoy todo bien al gran pueblo argentino salud en esta noche entonces le devuelve a dar un sorbo a la copa América por segunda vez consecutiva